Más fuerte que nunca Hoy no más Más fuerte que nunca Sin ti yo no soy el mismo En mi miedo me las doy el cielo Más fuerte que nunca me duerme Volveré Y hoy Están aquí Frente a ti Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no está Su riqueza Comparada Con lo que a ti Te di Frente a ti Pasándome las horas Locamente enamorado Patado y atrapado Un corazón acelerado Rayando una libreta Como un niño enamorado Hoy no más Y échale a campar La paz de la sierra 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 Y no se escuche Y no se escuche sin grito De las mujeres Lucho, la paz de la sierra Y no se escuche sin grito La paz de la sierra Y no se escuche sin grito Y que pasó con ese 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 grito Tiene su habitación, que se va a abrir la puerta. ¡Vamos! El primer que haciéndose trabajo, buscando el espacio correcto para cortar la escuela que sigue pronto, el Salvador, ¡dejo el favorito! ¡Arrient! ¡De otro momento, otro que va a estar bien! ¡El ciudadano de Rito! ¡No ha decidido la duda, que está bien, pero se va a venir una jugada grande. ¡No es el doctorito, muchachos! ¡Arrient! 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 ...de la margena ante Sarfax, con un grito de pila viejo... ...signos de calcita de la cabra... ...a punta, pide, entre traeos... ...de la cancha de las piedras... ...aéreo, santo y santo, recambulando... ...y metiendo a la mano del poder entre poder y llena... ...a la mano del poder entre las piedras, santo... ...signos de calcita de las piedras, santo y santo... ...signos de calcita de los cinco grados... ...hoy con hoy los caminos... ...de la mejora de los que tenemos profesionales del Atlántico Médico... ...y originales de los hermanos de este año... ...para orgullos de todas las pobres... ...aquí viene y aquí está... ...en las alturas del cajón que ha salido... ...va buscando a los dos... ...buscando a los dos... ...buscando a los dos... ...buena vuelta, señores y juega... ...ecuador de la red prescita... ...a mano sigue echarle el pie de la mano... ...y lo llena... ...sin problemas... ...de percadio... ...de tan profundo... ...se da patrón... ...y ahí está, señores y señores... ...es que sí... ...no, no... ...no, no... ...no... ...no, no... ...no, no, no. Por más de tres pecados Te ha hecho sentir Te ha hecho vibrar Te ha mostrado su fuerza y poder Poder Que al correr de los años Ha aumentado más de la cuenta Cuenta Ocho, siete, seis, cinco No hace falta decir Muchas, muchas palabras Para describir su grandeza Simplemente cuatro Tres, dos Número uno Máquina Número uno Número uno Número uno Llora de la pena No es el que te muera Porque me Conozco el destino de Dios ¡Arto lo vamos! A punto de llorar A punto de caer En el abismo Toda máquina Número uno Dime quién eres Que te arranca De mis sueños Inicia, es inicia Los Rieleros Del corte Por ti, cariño mío Voy a extrañarte Cada día debí existir Y no diga el dinero Hemos hecho Lograr la victoria Andas fuertes En el abismo Visto es Nuevas generaciones Dios a la mano Dios a la mano Quieren abordar A la más potencia Número uno Rieleros Del norte Batería, Alfredo Esquivel Ayer la vi por la calle ¡Lero Esquivel! Saxofón Eugenio González Bajo eléctrico Javier Esquivel Acordeón y segunda voz Daniel Esquivel Julio Bajo sexto José Luis Esquivel La autenticidad De la primera voz Daniel Esquivel Daniel Esquivel Daniel Esquivel Chimacá, Chihuahua, México Ríos del norte ¿Cómo se la están pasando? Chido, chido Ándale pues ¿Qué te orgullosa? Me está matando Me estás quitando de la vida Yo no comprendo ¿Por qué me desprecias? Si tú eres mi consentida Qué te orgullosa? ¡Voy a mi!" ¡Voy a mi! 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 Si tú eres mi consentida Hoy te me desprecias, si tú eres de mi consentida Y esta orgullosa, en los brazos, tú sabes que yo soy tuyo Y ahora me cumples lo que me dijiste, no se te acabe ese orgullo Soy el mundo en lleno, por eso quiero al estar en la guitarra Y de mis amotas, y de igualdadieras, por ti más ahora te ganas A mí me gustan conectar las almas, a mí me gustan poquitas Y de mis amotas, y de igualdadieras, por ti más ahora te ganas Me gustan conectar las almas, y de igualdadieras Y de mí me gustan conectar las almas, y de igualdadieras Y ahora me cumples lo que me hubiese en la guitarra Que donde os vete, de igualdadieras No voy a olvidar mi sufrimiento Que como yo Me devuelvo en mi pensamiento No voy a olvidar mi amor Entraigo mi corazón No voy a olvidar mi corazón No voy a olvidar mi corazón No voy a olvidar mi corazón Un amor imposible Se ha cruzado en mi cariño No voy a olvidar mi corazón No voy a olvidar mi corazón No voy a olvidar mi corazón No me seguiré llamándose a Dios a este cuándo Siente cuando termine este amor que te lleva Y así va a ser toda la vida, compadre, hombre Yo veo meses, queridos México, Centro y Sudamérica Siente cuando termine este amor Y ahora que viene de pasión Por esto es la vida Y no es poder El fin de la vieja es la vida Y no es poder Y no es poder De quitar la vida Y hay que esperarte al amigo, solo Dios me la quita Y yo no lo espero Por ningún infeliz en el mundo Y aunque me soñarán Por pistolas a reclamar Y yo al que me temo ese Dios Que me ha dejado Y ya se aprieta, ella la manda Y se va a llamar Y no lo espero Y ya se aprieta, ella la manda 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 Se va a activar la vuelta, resulta a otros líderes, avanzando de dar cambio, apretando las fuerzas de la casa. Y en el día de la última vuelta, el siguiente cambio es la última medida, y allí está el mundo que sigue con la escuela, para ver si tiene un nuevo aire, en los caminos, sin que sencillamente resulta. Dominando las naciones completamente, con ese marido de todo. Que ya lo quieres saber, nada de sol, a roca el fuego del tiempo. Cuidado con la fuerza. Listo, con el camisal, usted venía en el camisal. ¡Chorta de mi suyo! Va a cruzar la mierda de esta vez. Y con un aplauso, su señor Chicharra. Acomodándose poco a poquito, buscando las arcollas sincitas, las arcollas de seco, para acabar el capillo. De un momento a otro, el toal está eliminado. ¡Chicharra se va a correr! Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, doce, nueve, pegados. ¡Eso se aplaude! ¡Eso se aplaude, señoras y señores! Y la chicharra de carrero, se acomodando a la escuela, va a caer en el cabezal. Y este, con lo mejor, se tiene el rigor, en una escuela soberbia. Y el renés es el chicharra, dominando la presión de la mente. Con él se va a caer en la escuela. Y la guay a la chicharra, por lo poquito más de la voz, lo suena. En una escuela es el honor de la señora, señores y señores de carrero. La influencia, que nació, con la música por belleza. Entrega por fisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!